Vamos a iniciar con la parte de neuroembriología, lo que ustedes tienen que conocer. Entonces, señores, tenemos que conocer ahí que del ectodermo, recordar que de acá va a salir el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso, su formación va a comenzar primero, tenemos una placa llamada placa neural, eso es parte del ectodermo, luego tenemos un surco que se va a formar, una invaginación, es el surco neural, luego aparecen unas elevaciones a ambos lados de ese surco, que son los pliegues neurales, y después vamos a tener la formación del tubo neural. Entonces sería placa neural, surco neural, pliegues neurales, tubo neural. Después de ahí ese tubo neural, ¿qué va a ocurrir con él? Se va a elongar, y va a tener entonces dos espacios que van a estar en contacto con la cavidad anión, genótica, se llaman neuroporos, uno anterior y otro posterior. El neuropor anterior, si no está cerrado, ¿qué ocurre? Si no se cierra en el tiempo, ¿qué debería de cerrarse? Va a ocurrir una anencefalia, que es una malformación congénita, que tendremos ahí, y la anencefalia, en este caso, ¿qué ocurre con esto? Hay ausencia de encéfalo, y eso es incompartible con la vida. Entonces, ¿está relacionado eso con qué condición? ¿Con qué condición está eso relacionado? ¿Consumo de alcohol? ¿Sí? ¿No? ¿Consumo de sustancias? ¿Infección por eso que está de moda ahora en Higüey? Las tres letras, doctora. Dígame, doctora, ¿qué es lo que pasa? No coja miedo y diga, responda bien. ¿Deficiencia no es deficiencia, es por el no consumo de ácido fólico en una mujer que está sexualmente activa, por lo tanto, ¿cuándo es que se forma el sistema nervioso? ¿Comienza a formarse? Después, entonces, a finales de la tercera semana comienza este desarrollo, ¿y cuándo la mujer se da cuenta que está embarazada? ¿Que tiene cinco qué? Ah, ¿cuándo usted más o menos pudiese darse cuenta? ¿Usted es regular o usted es irregular? ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta de todos los cambios que está ocurriendo en su cuerpo? Entonces, ¿cuándo? ¿Hay personas que pueden darse cuenta cuándo? ¿En qué tiempo? ¿De que siete meses después? ¿De que una gastritis crónica que tiene? Y al final es un muchacho más. Entonces, ahí usted se hace una prueba. ¿Qué pasa, doctora? ¿Que no abra mucho los ojos? ¿Y qué hago con los ojos? ¿Para qué son los ojos? ¿No es para abrirlo? ¿Para abrirlo también? Así. Entonces, usted me va a inhibir. Yo soy chino ahora. ¿Usted hago con los ojos así? Entonces, vamos a tener en cuenta que esa mujer se da cuenta ya básicamente tres o cuatro semanas después o cinco. Ah, tú tienes cinco semanas o seis semanas. Ahí es que va a consumir ácido fólico. Ya su sistema nervioso está formándose. O está casi formado. Y ahí, en ese caso, el médico, para curarse en salud, ¿qué le da? Las famosas vitaminas prenatales. ¿Cuáles serían? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Usted como que tiene experiencia? No sé, pues yo no sé. Ok, gracias. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta ahí en esa parte. Ese ácido fólico ayuda a que el desarrollo del sistema nervioso sea más adecuado. Entonces, toda mujer que esté sexualmente activa debería de consumirlo porque usted no sabe lo que puede ocurrir. Algo fortuito. Lo que hace la progesterona con el útero todos los meses. ¿Qué ella hace? ¿Ya le autora? Eso es fisiología humana. ¿Qué hace la progesterona todos los meses? No es. ¿Qué es entonces si no es? No, eso lo hace la LH. Esa es la que prepara. ¿Qué prepara ella? No, el útero. Ella prepara el útero todos los días. Por ejemplo, en su casa va a llegar visita este fin de semana. ¿Qué hace su mamá a usted? Van a limpiar el sábado, lo que sea, para que diga, viene visita para acá. Eso es lo que hace la progesterona, viene visita para acá. Ella arregla, acomoda todo para que por si acaso, en algún momento nadie sabe. Ah, mira, no hay visita nada. No iré este fin de semana, me iré en el mes que viene. Bien. En ese caso, es importante tener en cuenta eso. Luego tenemos que ese neuroporo debe de cerrarse el día 25, el anterior. El posterior debe de cerrarse el día 27, dos días después. Si no sé si es el posterior, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, doctora? ¿O qué tiene ese feto o producto de la concepción? ¿Qué puede ser deseado y no deseado, verdad? Deseado, que usted lo planificó. No deseado, que salió de manera fortuita y ya. Si está ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Tirar para adelante. No es que hacen, ni que tiran para adelante. Ya, hay que tirar para adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con mi mamá. Porque yo no le voy a decir nada a ella. ¿Qué hacemos? Tú vas a tener que venir y decirle. Porque yo no le voy a decir. ¿Y qué vamos a hacer, dime? Hasta yo quiero saber. Decisiones todo el día. Señores, ahí vamos a tener que ese neuroporo posterior, si no se cierra, encontramos un defecto que se llama espina bífida. Espina bífida. Pero, esos defectos que estamos mencionando, se conocen como disrafia. Disrafia. Disrafia es. Sí, no. Está bonito ese nombre. La espina bífida puede ser de varios tipos. Oculta o quística. La oculta, ahí vamos a encontrar. La oculta. Vamos a encontrar un penacho de pelo en la región lumbar. Y recordar aquí que vamos a encontrar también la ausencia de las apófisis espinosas y las láminas. Por lo tanto, por ahí puede prostruir el contenido que está dentro del canal vertebral. ¿Cuál es el contenido, doctora? Meninges, médula espinal y el líquido es el folorraquígido. Que también eso será lo que va a tener la formación quística. La forma encapsulada lo va a hacer la meninge. Entonces, si es meninge solo que está saliendo por acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama el término? Recordar ahí combinamos el término cele, que es protrucción, con el prefijo que vamos a utilizar aquí, que es el contenido. ¿Cómo sería? Un meningocele. ¿Y si es médula espinal y meninge? Una miel o meningocele. ¿Y qué meningitis? Meningitis lo voy a dar yo a usted cuando usted esté cogen el examen. Tenemos ahí una miel o meningocele. ¿Y si es médula sola? ¿Si es la médula espinal sola que está prostruyendo? ¿Qué tenemos, doctora? Abre los ojos. ¿Qué tenemos? Un miel o cele. Miel o cele, meningocele, miel o meningocele. De esas tres, ¿cuál es la más temida? ¿Cuál es la más temida de las tres? El miel o meningocele. ¿Por qué, doctora? Son dos en este caso. Entonces, ahí los contenidos. Quiero recordar que esto puede conllevar, si usted, en dado caso que eso se perfore, vamos a tener las bacterias que están donde, en la piel. ¿Cuáles son las bacterias nativas de la piel? Estafilococo aureus. Estafilococo aureus. Estafilococo aureus. ¿Y? ¿Y, doctora? ¿Y? El estreptococo epidermidis. Sí. De ellos dos, ¿cuál es el patógeno, doctora? ¿Cuál produce patologías? El estafilococo aureus. Bien. ¿Qué patología puede producir esto? ¿Hable ahora o no lo va a decir? Una meningitis. Ahora no lo quiere decir. Una meningitis puede producir eso. Y ahí entonces se complica el asunto. Ah, mire, tenía eso y yo pensaba que era una cosita llena de líquido. Una ampollita, como hacen en las quemaduras. Usted se quema, se forma una ampolla. Esa ampolla entonces, ¿qué usted hace? Con una aguja o un alfiler. Usted viene la pincha. ¿Qué pasa ahí? Esa era la barrera de la piel que usted tenía ahí, que se formó. Y usted viene entonces, ¡pah! Hace con su agujita. ¿Y qué usted hace? Explotó la ampolla. Ya barrera usted no tiene. Todas las bacterias que están alrededor de donde van a querer ir para allá. Y usted se embromó ahí. ¿Qué usted va a tener? Una infección de la piel. ¡Ay, concha! ¿Y por qué los pacientes con quemaduras tienden a tener infecciones? Y esas infecciones son posiblemente las que pueda que se lo lleven. Si no se lo llevan una deshidratación severa, ¿quién se lo lleva? Una infección. ¿Por qué? Por pseudomonas. ¿Y qué es eso? Esa es la bacteria más temida en los hospitales, la pseudomonas. No. Esa viven en todos los lugares. En el jabón que usted usa para lavarse la mano, ahí puede haber pseudomonas. Y es resistente a todo el antibiótico. ¿Qué hacemos? Y viene y caiga a los niños, se monta en el metro con su pijama y su mano. Y lleva su bacteria para todos lados. Ah, por eso es que no piden que usted ande en la calle con pijama si usted está en un hospital. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Y de ahí usted agarra de la calle y entra a un quirófano. Vino de comer pica pollo por ahí o chimio y entra al quirófano directamente. ¿Y qué hace con esa pijama? ¿Usted está llevando la bacteria para el quirófano? ¿Qué se supone que hay en el quirófano? ¿Qué cantidad de bacteria hay ahí? Se supone que no hay bacteria porque eso está esterilizado. Exacto. Entonces usted llegó de la calle y la enfermera va a ser la primera. Usted viene de la calle, doctor, así. Para afuera de una vez. O es usted, lo que se cae, dedique la pinza y usted agarra. Para hacerle el favor, la coge y la pone en la bandeja. ¿Verdad? Pásenme esa tijera, por favor. O la pinza. Y la pone ahí en la bandeja, en el instrumento que está esteril. ¿Y qué fue lo que tú hiciste, muchachos? ¿Se acabó la cirugía ya? ¿Cuándo se termina la cirugía, doctor? No, cuando el paciente despierta. Es cuando el paciente despierta que termina la cirugía. ¿Sí o no? ¿Qué no o qué? La cirugía no termina de que cuando usted termine de dar los puntos. Si el paciente no ha despertado y usted termina de dar los puntos. ¿Qué hacemos ahí? El anestesiólogo todavía se queda y eso es parte de la cirugía. Y llevar al paciente allá a recuperación, durmiendo. ¿O lo despertaron antes de? Mira, despierta. Vámonos caminando para la sala de recuperación. Entonces, señores, nos quedamos en las espinas bífidas, que ustedes tienen que saber si es. Luego vamos a tener, señores, la cresta neural. La cresta neural, esto sería importante. ¿Por qué? Porque de ahí salen células importantísimas que van a diferentes partes del cuerpo. Esas células que emigran de la cresta neural, ahí tenemos los melanocitos, que van a dónde? A la piel y producen la melanina, la melanina primero. Entonces, producen melanina. ¿Qué es la melanina, doctora? No sabe. Es un... Mira, Sandra es una dura, un pigmento. ¿De qué tipo, Sandra, son los pigmentos? Un pigmento endógeno. Ménséñame otro que es endógeno. La bilirrubina. Ella entonces vino a otra clase, escuchó eso, y estamos haciendo el mismo bla, 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 el mismo recorrido, y ella está respondiendo cosas así. Eso es vale. Si invierte de su tiempo para eso que venga, ¿verdad? Pero si el doctor la deja entrar, ¿qué usted busca aquí? Vaya a su clase. Entonces, es un pigmento endógeno que le da la pigmentación o el color a la piel. ¿Qué tipo de color, doctora, le da a la piel? Depende, ¿verdad? ¿De qué? ¿Usted tiene más melanina que ella? ¿Y Sandra tiene más melanina que usted? ¿Y ella tiene más melanina que Sandra? Ah. ¿Entonces ella resiste más el sol que usted? ¿O que ella? ¿Pero a ella qué le puede dar si el sol le da directamente a la piel? Un cáncer de piel. Pero a ella le puede dar también un cáncer, la que tiene mucha melanina. ¿Qué tipo de cáncer le puede dar a ella? A la que tiene mucha melanina. Un melanoma. ¿Qué es un melanoma? Exacto. ¿Y a ella entonces le puede dar qué tipo de cáncer por el sol? Vaso celular sería. Vaso celular. Ella tiene más melanina. Lo que tiene Hugh Jackman. ¿El que hace papel de Wolverine? Yo, él se curó. ¿El se curó? Claro. ¿El cáncer se cura, señores? Dice Mirla. Él está en remisión. Ah, ok. Entonces, señores, tenemos que tener en cuenta que... Tenemos que tener en cuenta que esa célula de la cresta neural, los melanocitos que producen melanina, pueden ir también a la sustancia negra del mesencefalo. Y por eso la sustancia negra es negra. Y eso produce, ¿qué? Dopamina. ¿Y la dopamina qué es? Un neurotransmisor del sistema nervioso. Y si usted tiene elevación de dopamina, esa es la hormona de... El placer. ¿Qué sueño ni sueño? Esa es la melatonina. Entonces, la dopamina es la hormona del placer. Y es la hormona principal de un sistema que se llama sistema de recompensa. ¿Cómo usted logra aprenderse de eso, doctora? ¿Qué es el sistema de recompensa? Eso nos lo preguntamos allá. Ah, le podemos agregar cosas nuevas para que ella escriba. Entonces, el sistema de recompensa es lo que a usted lo induce. A que a usted le guste algo. Y eso le causa, ¿qué? Un vicio. Y de ahí viene entonces el placer. Eso es algo que le causa a usted un vicio. Por ejemplo, la sustancia esa que se la dan de gratis, la primera. Después que usted siente que le sabe bien y va, y usted hace lo que sea para conseguir. Mira, dame más de eso, tú lo tienes. No, ya tú tienes que comprarla la otra. Esta fue nada más para probar. ¿Te gustó, verdad? Ahí entonces eso es lo que le produce placer. Y ese placer lo lleva a que a un vicio. Hay personas que de ahí vienen entonces y crean lo que es las adicciones. Hay personas que no pueden vivir un día sin jugar un número. Sí. En los campos, ¿qué es lo que hay? Siempre hay un colmado y una banca. Y hay más banca que colmado. En Elia Piña, ¿qué hay, doctora? Hay mucha banca. Exacto, y el nivel económico allá no es tan bueno. Pero todo el mundo busca cuartos para jugar un numerito. Aunque sea 10 pesos. Jógame un palé. ¿Qué pesos? ¿Pueden jugar 7 mil pesos? ¿7 mil? Sí, uno para pelote. Pero no hay para la comida, pero sí para jugar los números. Puede ocurrir eso. Usted tiene ahí un vicio que se llama cómo, doctora. ¿Cómo se llama el vicio para los juegos? Dele. ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Cómo se llama el vicio de los juegos? Si usted me dice, se lo va a dar dos puntos. Ahí está. Esto estará a dos puntos. Si usted me dice cómo se llama la adicción a los juegos. A los juegos de azar, por ejemplo. Hay personas que piden todo en los casinos. En la gallera. Pues juegan muchos gallos, mañana. Esos gallos clandestinos, los galleros, en los patios, con una mona de trackear ahí, los preparan. Hay otros que se hacen de cuarto, preparando gallos para venderlos. Esa sería buena. ¿Cómo se llama, doctora? El vicio de los juegos. Ya Lucía le dijo, doctora, que... ¿Y chayipitín? No. ¿Cómo se llama, doctora? Ahí sí le ofrecemos puntos. Ludopatía. Un ludópata. Hay personas que son viciosas para jugar. Hacen lo que sea para encontrar dinero. Mira, tú tienes ahí... Ese dinero es para pagar la universidad. Y usted fácilmente se viene, se para por un colmado. Y hay una maquinita. Usted agarra y cambia. Ah, pero mira, dame una botellita y ve la máquina ahí. Ya. Cámbiame eso. Y ahí usted tiene otra muerte. Y viene después de que pagar la universidad. Hay otras personas que tienen adicciones a otras cosas. ¿Cuál es su adicción, doctora? El estudio. El celular suyo. Hay personas que son adictas a los celulares, que lo llevan hasta el baño a defecar. Y ahí es que coge todos esos olores en el baño. Ese celular. Oye, que está un poco así. Y duran horas muertas en el baño, sentados en el inodoro. ¿Y qué es lo que usted está haciendo, muchacha? Aquí. Revisando las redes sociales. O viendo memes en el baño. Para que usted lo use el celular. Vamos a ver. No es para llamar, porque si es un abuelo suyo, usted no va a llamar y dejarlo ahí. Se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas. Se retira. Ah, usted ha editado los videos. Pero tienen que ver los videos de YouTube que tenemos, de Anatomía Educando para el Futuro. Suscríbanse, señores. No, no le gustan. Pues tienen que entrar a ese canal, porque ahí hablamos de diferentes cosas, muy diversas, que le pueden servir de ayuda para esta materia. Este. Este, hablando de el Shell, chicos, así. Es de neuroembriología, pero se habla de todo. ¿Es educativo? O sea, es dinámico, pero educativo. Es dinámico. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que tiene que ver con ese sistema de recompensas, las adicciones y todo, y los vicios? Vio que usted no está en esto, no está en esto. De que tanta información es nueva. Oye, de que tanta información es nueva. Eso no es nuevo. ¿Eso no le dieron a Anatomía 2? No. ¿Y a ese chivo que matan ahí? Entonces, señores, cuando usted se come un chocolate, ¿le gusta el chocolate? Sí. El ejercicio, ¿para qué usted va al gimnasio? En dado caso que usted vaya, no va. Hay personas que son adictas al gimnasio, si no va un día se siente más, depresivo se siente. Sí, es ese, doctora, uno de ellos. Pero ese es uno de ellos, es el otro. Tienen que suscribirse en los dos. Tener en cuenta que también vamos a ver ahí, hablando de las diferentes células de la crasta neural, tenemos las células de Chuan, que son las productoras de melanina. ¿Melanina es? Vieron que ustedes no están en esto. Mielina. Mielina en el sistema nervioso periférico. Eso es lo que envuelve a los axones y a los nervios. Mielina en el sistema nervioso periférico, producido por las células de Chuan, que provienen embriológicamente de la crasta neural. También tenemos ahí los odontoblastos, que derivan de la crasta neural, que van a los dientes, células de los dientes. Tenemos ahí los feocromocitos. ¿Dónde van esos? Esas son las células más feas que ustedes van a ver. Los feocromocitos. Y van entonces a dar un tumor que es súper feo. Se llama feocromocitoma. ¿Dónde está el tumor, doctora? En la médula de la glándula suprarrenal. La médula de la glándula suprarrenal tiene un origen ectodérmico. Y la corteza tiene un origen mesodérmico, que es la parte que tiene que ver con el cortisol, que es la hormona del estrés. Tiene que ver con otra hormona que se llama aldosterona. ¿Qué es la hormona? Se va a decir que se está desayunando ahora. La hormona que regula los niveles hídricos del cuerpo, aldosterona. Y tiene que ver con un sistema, doctor, que se llama sistema renina, ingentensina, aldosterona. Que todo estudiante de medicina que ha dado fisiología y quiere ser médico y sabe depresión arterial, tiene que saberse de ese sistema. ¿Usted ya lo sabe? ¿El sistema renina, ingentensina, aldosterona? No. Pues apréndase lo que le voy a preguntar en la próxima clase. ¿Usted ya lo sabe? ¿Cuál es el principal efecto de ese sistema? No, el principal efecto es... La principal función, ¿cuál es? Del sistema. La regulación. ¿Regulación de...? Del sistema. De la presión arterial, es el fin principal. Entonces, regulación de la presión arterial, ese sistema se activa, al igual que el sistema nervioso, simpático. ¿Y qué? Sí. Entonces, tener en cuenta esa parte que es importante. Miren, estamos hablando de sistema nervioso y vean por donde vamos, por la presión arterial. ¿Un paciente con un trastorno neurológico puede tener la presión alta? Sí. ¿En qué caso, doctor? Se la debo. Tener en cuenta otras células que son las células ganglionares, o en este caso, las células de la cadena simpática, ganglionares, y el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal, que tienen las células, que son células pseudo-unipolares. Esas células también provienen de la cresta neural. Y otra importante, que sería el sistema de conducción del corazón. Y también tenemos ahí un plexo, a nivel digestivo, histológicamente hablando, que es lo que se encargan de la peristalsis. ¿Cómo se llama ese plexo? Que son los que hacen el movimiento peristáltico del intestino. Y que si eso está ausente, vamos a tener una patología en los recién nacidos, que se llama megacolon congénito. O enfermedad de Hillsprung. Los que dieron patología, ¿quiénes son? Patología 2. ¿Quiénes están dando patología 2? Jordan. ¿Y quién sabe de eso? Nadie. Enfermedad de Hillsprung o megacolon congénito. Eso se da básicamente por la ausencia del plexo mientérico de agua, el bache. ¿Sí? ¿Y de dónde viene ese plexo? ¿De dónde dijimos? De la cresta neural. Incluso salen en los estamentos de residencia. Los ganglios autónomos de ahí, que van a ese plexo, son los que van a estar ausentes. Y es un trastorno congénito. Eso es lo que tienen que saber de cresta neural. Importante. Ya luego vamos a evidenciar las células que no emigran de la cresta neural. Se quedan ahí en el encéfalo y forman las vesículas cerebrales. Tenemos tres vesículas cerebrales primarias y cinco vesículas cerebrales secundarias. Las vesículas cerebrales primarias son el prosencéfalo o vesícula cerebral anterior, vesícula cerebral media o mesencéfalo y la vesícula cerebral posterior o rombencéfalo. De esas vesículas cerebrales van a salir vesículas secundarias. El prosencéfalo se divide en dos, que son el telencéfalo y el diencéfalo. Y ahí entonces se va a relacionar eso con los temas que ustedes van a estar viendo. El telencéfalo da origen aquí a los hemisferios cerebrales. Y también al sistema ventricular, que sería en este caso los ventrículos laterales. Y esos son los temas que ustedes van a discutir. Tenemos que también el diencéfalo da origen aquí, altálamo, subtálamo, epitálamo, metatálamo, hipotálamo. Esas estructuras que tienen que ver con las funciones glandulares, en este caso funciones hormonales. Y recuerden que el hipotálamo se conecta con otro sistema. ¿Cuál es el punto de unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? El hipotálamo, ¿por qué? ¿A quién controla él? A la hipófisis. Dígalo duro, doctora, sin miedo. Si usted sabe, dígalo duro. Doctor, a la hipófisis, bien. Entonces controla a la hipófisis. ¿La hipófisis a quién controla? A todas las demás glándulas, excepto, dígame una que no es controlada por la hipófisis. Una glándula. Las glándulas mamarias son controladas porque acuérdense ahí la prolactina, ¿quién la produce? Cayó ahí. Mencióneme, doctora, ¿qué glándula podemos decir que no es controlada por hipófisis? ¿La tiroides sí? Porque acuérdense, la TCH, ¿qué es lo que hace? Dele, doctora. Los ovarios sí, porque la LH y la FSH, ¿qué es lo que hace? Dele, doctora. Si usted me dice, le voy a dar un regalo. ¿Regalo, doctora? No, porque la ACTH, ¿qué es lo que hace? ACTH, hormona adenocorticotropa. Señora, el páncreas. La insulina. ¿El hipotálamo tiene que ver con la insulina? El glucagón, doctor. ¿Quién lo produce? El páncreas. Y el hipotálamo tiene una hormona que libera glucagón allá arriba. O en este caso la hipófisis. Pero si tiene una que se llama somatostatina, ¿quién libera somatostatina? El páncreas la libera, las células del páncreas, pero también hay otro órgano que la libera, ¿quién? ¿Quién más libera la somatostatina? El hipotálamo, señores. ¿Y qué hace la somatostatina que libera el hipotálamo? Inhibe la hormona del crecimiento. ¿Y la somatostatina del páncreas qué hace? Es una hormona contrarreguladora del glucagón y de la insulina. Es decir, que nivela. Si el glucagón está elevado, la somatostatina la nivela al nivel de la insulina. Si la insulina está elevada, la somatostatina entonces la inhibe para llevarla al nivel que está el glucagón. ¿El glucagón qué tipo de hormona es? Dele, echarina. ¿Qué tipo de hormona es el glucagón? Es una hormona hiperglucemiante. ¿Qué significa? Aumenta los niveles de azúcar. Azúcar en sangre. Y la insulina es lo contrario. Una hormona hipoglucemiante. Entonces, ahí usted sabe ya lo que hacer. Si un paciente llega con una hipoglucemia, ¿qué usted le da? El glucagón. ¿Y hay el glucagón ahí en la emergencia? ¿Dónde se almacena ese glucagón? El glucógeno en este caso. En el hígado. ¿Y dónde más? Y en el músculo. Entonces, hay uno de los dos que no sé de ese glucógeno. ¿Quién no sé de glucógeno? El músculo. ¿Por qué? Porque el músculo solamente se ve cuando se encuentra en animales de estrés altos. Ah, cuando está en una lipogénesis. ¿Qué es eso? Lipólisis. La frutura de las... Una lipólisis. En este caso, los lípidos. Recuerden que las grasas se componen en glucosa. Cuando ya usted está en un nivel extremo, ¿de qué? De estrés o de ejercicio. No sería de estrés en este caso, sino un nivel prolongado. ¿Un nivel prolongado de qué? ¿De qué? De ayuno. Un ayuno prolongado que usted tenga. Entonces, usted saca de donde es la glucosa, de la grasa. El músculo no quiere darla porque usted necesita en el músculo. Y ahí el músculo no va a ceder. Y hay incluso una deficiencia de una enzima. Que no vamos por bioquímica. Bioquímica 2, vamos arriba. ¿Usted no es duro en bioquímica? ¿Dele? ¿Ya también es duro? Entonces, la enzima es la C-fosfato-deshidrogenasa. Encima C-6-fosfato-deshidrogenasa. Señores, luego las vesículas cerebrales secundarias. Recuerden, quedamos de nuevo ahí. Vesículas cerebrales secundarias. Tenemos el mesencéfalo. Que tiene una vesícula primaria y una secundaria. Se queda igual, no cambia de nombre. Del mesencéfalo salen los pedúnculos cerebrales. Que es lo que tenemos ahí. Y luego veremos el rompencéfalo, que es la vesícula cerebral posterior. De ahí salen dos secundarias que son el metencéfalo y el mielencéfalo. Del metencéfalo sale ¿qué? El puente y el cerebelo. Y del mielencéfalo sale el vulgo raquidio o médulo oblongado. Entonces, los ventrículos que derivan de cada uno de ellos, en este caso el sistema ventricular. Desde el encéfalo mencionamos los ventrículos laterales. Del diencéfalo sale el tercer ventrículo. Del rompencéfalo, el cuarto ventrículo. Y el mesencéfalo, el acueducto de silvio. Y ahí es todo, señores. Eso es lo que ustedes tienen que dominar con la parte embriológica del sistema nervioso. Saber el origen de todas esas estructuras. Y recuerden también que hay dos nervios craneales, que es el primero y el segundo, que no se consideran pares craneales per se. Que eso lo van a aplicar los compañeros de los seis primeros nervios craneales. Que también tienen que hablar de la generalidad de los pares craneales y la clasificación de ellos. Sensitivos, motores mixtos, somáticos, viscerales, en este caso vegetativos y así. Esos dos primeros nervios craneales, el primero se origina de dónde? Se considera una proyección o una prolongación del telencéfalo, el olfatorio. Y el segundo se considera una prolongación del diencéfalo, específicamente la vesícula óptica. Deriva de ahí. Y por lo tanto, ellos dos no tienen un origen real a nivel del tronco encefálico. Que a la persona que le toque tronco encefálico, vulvo, raquido y puente, va a hablar, y el mesencéfalo va a hablar del origen real y aparente de los diez últimos pares craneales. Excepto en los dos primero. Que haya que estará en ese caso, ese tema. Está ahí señores, vamos en la próxima a hablar de la parte histológica, neurohistología, y así poder entender las neuronas y las funciones de las células de la glia. Nos vemos en la próxima. Bye bye.